¿Angustiado o estresado por la cuarentena? La Cruz Roja Colombiana seccional Cundinamarca y Bogotá te brinda algunos consejos para la salud mental de todas las personas. Es posible que durante este periodo de cuarentena tengas emociones de alta intensidad y persistentes tales como nervios, tensión o sensación de peligro inminente, incluso llegando al pánico. No puedes dejar de pensar en otra cosa que no sea el virus y por eso crees que necesitas estar permanentemente informado de la enfermedad. No te puedes concentrar o interesar en otros asuntos. Se te dificulta desarrollar actividades diarias o laborales de manera tranquila. Estás en estado permanente de alerta, cuestionándote de manera continua sobre tus sensaciones corporales y crees que son posibles síntomas del virus. ¿Tienes problemas para conciliar el sueño? Primero, identifica pensamientos que puedan generarte malestar. Pensar constantemente en la enfermedad puede hacer que aparezcan o se acentúen síntomas que incrementan tu malestar emocional. Segundo, reconoce tus emociones y acéptalas. Si es necesario, comparte tu situación con las personas más cercanas a ti para encontrar la ayuda y el apoyo que necesitas. Tercero, cuestionate. Busca pruebas de realidad y datos fiables. Conoce los hechos y los datos fiables que ofrecen los medios de comunicación y entidades científicas. Evita la información que no provenga de estas fuentes y así evitarás información e imágenes alarmistas. Cuarto, informa a tus seres queridos de manera realista. En el caso de menores o personas especialmente vulnerables como ancianos, no les mientas ni les proporciones explicaciones veraces y adaptalas a su nivel de comprensión. Quinto, evita la sobreinformación. Estar permanentemente conectado no le hará estar mejor informado y podría aumentar la sensación de riesgo y nerviosismo. Sexto, contrasta la información que compartes. Si usas redes sociales para informarte, procura hacerla de fuentes oficiales, tales como el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud, la Cruz Roja o entidades como Alcaldías y Presidencia. Mantén una actitud optimista y objetiva. Realiza las actividades de autocuidado recomendadas por las autoridades. No hables a toda hora de la enfermedad. Apóyate en familiares y amigos para hablar de otros temas que te tranquilicen y distraigan. Sé un promotor de calma, especialmente para tus familiares y amigos. No divulgues información falsa o de poca credibilidad. Procura continuar con las actividades cotidianas y mantener una rutina organizada en casa. Ten cuidado con las conductas de rechazo, estigma o discriminación. El miedo puede hacer que nos comportemos de forma impulsiva, rechazando o discriminando a ciertas personas. Saca tiempo para realizar actividades que te gusten, leer un libro, ver una película, realizar algún tipo de juego o simplemente organizar la casa. No te alarmes innecesariamente. Sé realista.